Perdona, antes de cualquier pregunta, quiero decir que prácticamente, entre comillas, soy el culpable de la derrota por la expulsión que he tenido y tuve la mala suerte de llegar tarde en la jugada y no tenía intención ninguna de dar una patada o hacer daño, pero es verdad que sin duda, viendo las imágenes, que es roja, me he equivocado, mala suerte y orgulloso de todos mis compañeros que pelearon hasta el final contra todo y contra todos para intentar sacar algo positivo. Buenas noches, Yuri. Precisamente hablando de esa acción, que además supone el gol el único del encuentro, a posteriori, comentaba el míster que ha habido dos partidos, uno antes y otro después. Antes el equipo bien posicionado, dejando pocos espacios, se jugaba muy poco y después otro que ha mostrado orgullo y que ha sido capaz de llegar con vida al final. ¿Tú haces esa misma lectura también? Sin duda, sin duda. Y me arriesgo a decir que estoy seguro, segurísimo que si jugásemos 11 contra 11, sería otro resultado. Como he dicho antes, la mala suerte que he tenido de la expulsión, pero después se vio el equipo peleando hasta el final, incluso en los últimos minutos llegando al área de Las Palmas con cornes, centros y ellos prácticamente pidiendo la hora. Pero sabíamos que era muy complicado, un equipo que también juega muy bien. Ya 11 contra 11 ya es difícil, pues contra 10 ya es aún más complicado. Aparte de que seguramente nos digas que hace falta en esos momentos tranquilidad y trabajar más o trabajar de mejor manera, ¿qué otras cosas tú que lo has vivido de todos los colores necesita la ponferradina para empezar un poco a remontar el vuelo después de algunas dudas y de una temporada que no está siendo todo lo regular quizá que se esperaba? Pues yo creo en el trabajo, en la humildad que tiene este equipo, que ya lo demostró y que es así este club. Es verdad que los resultados últimamente no están siendo los mejores, pero hablando de lo de hoy, fue una pequeña mala suerte con esa expulsión porque estoy segurísimo que sería otro resultado porque la verdad que estábamos bien en el partido, nos sentíamos bien. Estábamos hablando en el campo que íbamos a tener la oportunidad de marcar y después pasó lo que pasó. Pero hay que seguir trabajando, hay que seguir trabajando, ese equipo no va a bajar los brazos y nunca lo va a bajar. Por eso hay que seguir trabajando con mucha humildad y sabiendo que el fin de semana tenemos otro partido importante para dar la cara y competir. Son dos decisiones seguidas del VAR muy duras para el equipo, la del otro día y la de hoy. Ahí ya no me toca a mí hablar, eso ya soy… me gustaría hablar, pero no voy a hablar porque las imágenes están ahí, vosotros creo que son los que tenéis que opinar de esa situación, pero nosotros, perdona la palabra, muy jodidos por esas decisiones, pero es así y hay que seguir. El míster pedía contundencia y en alguna ocasión, no sé si el término era agresividad, pero el equipo sí, al menos el conjunto rival, se ha quejado de una conferradina excesivamente agresiva. Tú has visto un partido así tan… aparte de las circunstancias de que se ha calentado por lo que se ha calentado, pero tú has visto ese partido así tan violento. No, yo vi a una conferradina que competía y aquí estamos para competir. Cada uno juega con sus armas, está claro que las mamas son un equipo de mucha calidad, pero un partido duro, duro yo no vi, yo vi que competíamos y muy bien, y competimos muy bien. Ahora, ahora claro, el resultado no fue el que queríamos por lo que pasó, pero bueno, ya es pasado, hay que levantar la cabeza, aprender de esos errores y seguir trabajando. Queda mucho.